He visitado bastantes países como India, Vietnam, Mali, Madagascar, Marruecos, países, muchos de ellos en vías de desarrollo. El título de Miradas de Ausencia nos habla un poco de aquellos niños y aquellas personas que viven en situaciones difíciles y de una forma o de otra las tenemos un poco olvidadas. Estos niños se encuentran con una doble problemática como es el tema de la discapacidad y el tema de la pobreza. En muchos casos, guerras, hambre, un poco una mezcla de todo. Casi todos, como podéis ver, quieren ser partícipes del proyecto. Yo cuando trabajo con estos niños les toco mucho, les cuento lo que estoy haciendo para darles un poquito de seguridad. Y ellos se abren a mí. Esta niña, por ejemplo, nos muestra con todo el orgullo cómo está aprendiendo a leer. Están con toda la ilusión preparándose para poder acceder y tener la vida un poco más fácil. Estos niños, en cierto modo, son unos privilegiados, porque son muy pocos los que pueden acceder a este tipo de colegios en los cuales les pueden dar una enseñanza acorde con su discapacidad, con el material necesario que ellos necesitan para poder aprender. Valorar el trabajo que hace la ONCE en todos estos países, proporcionándoles el material necesario a los niños en los distintos colegios y dando formación a todo el profesorado, cosa absolutamente vital, puesto que allí están muy limitados. El objetivo, digamos, fundamental de este proyecto es reivindicar la función testimonial de la fotografía como medio de expresión para acercarnos a las realidades en las que vive tanta gente en el mundo, en este caso estos niños, y de esta forma minimizar un poco el impacto que nos produce cualquier imagen que nos habla no solo de un mundo desconocido, sino de un mundo duro en el que se sufre, en el que duele y que muchas veces preferimos no ver. Esta exposición conjunta que hemos hecho dos fotógrafos, en la cual yo apadrino al fotógrafo Juan Torre, un fotógrafo que tiene una discapacidad visual, se le ocurrió esta magnífica idea en la cual él es pionero. Son imágenes táctiles, imágenes para tocar, que como podéis ver, son en relieve, hechas para gente que tiene algún tipo de discapacidad visual y de esta forma animarlos también a que puedan participar y acercarse a ver las exposiciones de fotografía, hacerles un poco partícipes y de alguna forma eliminar barreras. Los dos hemos comenzado los proyectos de forma paralela y al final del camino nos hemos juntado. La verdad es que ha sido un honor poder compartir con él esta sala de exposiciones.